En celebración a las fiestas patronales de la Virgen de la Asunción, miles de personas con gran algarabía sortearon los toros. Cruz Roja, bomberos y más de 200 efectivos policiales. Se desplazaron sobre el recorrido, garantizando el bienestar de la población. Con nuestras tradiciones de todos los años de las fiestas de agosto, esta es una alegría del pueblo que la tenemos que compartir todos los nicaragüenses. Para este próximo 30 de agosto, la Alcaldía Municipal ha programado una corrida de toros en el Centro Turístico de Granada. Soy Luis Rocha González, en Crónica TN8.